¡Puerto de Sindalbrú! Se vino la temporada, todos fuimos a aburrear A mí me tocó un paquete que no podía cargar Caía y lo levantaba y no lo podía acomodar Los burreros se enojaron y empezaron a gritar ¡Órale culón! ¡Órale culón! Levanta tu paquete para cobrarle al señor ¡Órale culón! ¡Órale culón! Levanta tu mancuerna que estamos de levanto ¡Órale culón! ¡Órale culón! Desde que pasó este jale no me vuelven a invitar Me dicen que valgo madre para eso de burrear Caía y lo levantaba y no lo podía acomodar Los burreros se enojaron y empezaron a gritar ¡Órale culón! ¡Órale culón! Levanta tu paquete para cobrarle al señor ¡Órale culón! ¡Órale culón! Levanta tu mancuerna que estamos de levanto ¡Órale culón!